Bueno, yo soy paciente del doctor hace un tiempo. Lo que pasa es que yo me enfermé de COVID, entonces yo estuve yendo al hospital a emergencia por tres veces corrida porque se me inflamaron las venas de la cabeza en la frente y toda esa área y pues en el hospital no me atendieron, pero yo no recibí lo que yo esperaba. Entonces pues me acordé del doctor que él siempre ha tenido buenos aciertos con sus medicamentos y sus tratamientos y llamé y para beneficio mío pues enseguida me dijeron si ven y yo vine guiando, vine guiando hasta aquí, me sentía súper mal, tenía este mareo, dolor de cabeza, debilidad general. Cuando yo llegué aquí, Ángel fue tan amable porque yo llegué, me anoté, me senté y cuando él salió afuera, él me miraba y me miraba y yo decía guau. Él me miraba mucho pero era que yo estaba bien de caída y yo no caí en cuenta de cómo yo me veía. Entonces él me dijo pasa y yo pasé. Y el servicio que él me dio fue tan excelente que yo no recibí ese servicio en el hospital, pagando y fue excelente. Él me atendió, yo me sentí que él me estaba atendiendo como si fuera mi papá. Él me mandó a acostar, él me puso a las terapias, él me atendió súper bien. Y él no me dejó ir de aquí hasta que yo me sintiera bien. Y cuando yo salí de aquí, él me acompañó hasta el carro. O sea, yo quedé encantada y se lo mencioné porque después me volví a encontrar con él en los baños de Coamo. Y yo se lo mencioné y yo le dije, guau, yo me sentí tan bien atendida, tan cuidada, que excelente, de verdad. Excelente médico. ¿Qué le puedo decir a ese público que nos está abriendo a esta hora? Pues le recomiendo que pasen por aquí, por la oficina del doctor Ángel Nieves. Excelente ser humano. O sea, tiene una condición tan brutal de atenderte, de darte el tratamiento que tú necesitas. Tiene una paciencia increíble porque él te deja ahí en la camilla, viene y va, viene y va, te supervisa. Él es excelente. Excelente ser humano y excelente médico. ¿Marí, cómo te sientes ahora? No, yo estoy súper bien. Gracias a Dios yo estoy estudiando. Y pues necesitaba estar bien, tener fuerza porque yo soy terapeuta de masaje. Y entonces, con el tratamiento que él me dio, incluso yo empecé a perder, como que me estaba dando, perdiendo memoria. Y él me dio un aceite. Yo me lo llevaba para la universidad y yo lo frotaba en las manos y yo rápido quedaba bien. O sea, me podía enfocar. Se llama Mental Focus. Y me siento súper bien, con mucha fuerza, con mucha energía. Tengo 66 años y me siento súper bien.